Hace ya algún tiempo que dejaste de existir y ahora que me voy vuelves a mí No digas una palabra, nada me puede hacer cambiar Hay cosas imposibles de olvidar Hay tantas y tantas promesas rotas por manos del ayer Hay algo más en mí que no eres Noches y noches bebiendo llenas de celos y de antor Hubiera preferido no ser yo Ya no me queda en el cielo, ¿pa' acaso me falta el valor? No te iría a tu lado, no volveré a perder La cabeza por ti, la cabeza por ti La cabeza por ti Llevaste contigo mis sueños, todos los sueños que voy a vivir Hay algo más que pueda hacer por ti No lo sé Quizás el destino no es una, nunca se sabe en el amor El tiempo, la vida, no lo sigo yo Ya no me queda en el cielo, ¿pa' acaso me falta el valor? No volveré a tu lado, no volveré a perder La cabeza por ti, la cabeza por ti No volveré a perder No volveré a perder La cabeza por ti, la cabeza por ti 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 La cabeza por ti, la cabeza por ti La cabeza por ti La cabeza por ti, 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 la cabeza por ti, la cabeza por ti La cabeza por ti, la cabeza por ti Sálta fe, sálta fe Salta fe, salta 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 fe Si nunca has olvidado la lección que aprendiste Y aún no has encontrado un lugar para amar Conozco la manera para hacer lo posible Escucha mil razones y podrás confiar Tengo mil razones, todas las razones Aunque a veces es difícil confiar en la gente No sabes si te engañan o si dicen verdad Sentados en el borde de un amor imposible Perdidos para siempre en esa oscuridad Tengo mis razones, todas las razones para amar Tengo mis razones, todas las razones Y jamás habrás sentido lo que yo siento al verte Es algo que no es grita y no lo entende Acelerando el ritmo de mi sangre caliente Y luego me doy cuenta de que me besaré Tengo mis razones, todas las razones para amar Para amar Para amar Para amar Tengo mis razones, todas las razones para amar Tengo mis razones, todas las razones para amar Para amar Para amar Para amar La cruz brillaba entre sus manos La noche santa una vez más Al fondo del bosque se ilumina por una luz que ciega el mar Gente que olvida el tiempo y no te vea miedo No, no debes entrar en la lanza del fuego Corre a través de la noche la luna se va Oh no, no debes cruzar en la luna del silencio Ellos son seres perdidos en busca del mal En busca del mal El viento sopla entre las llamas Las almas giran sin parar Bajo el perfil del lienzo oscuro Su sombra vuelve a aparecer Gente que olvida el tiempo y no te vea miedo Oh no, no debes entrar en la lanza del fuego Corre a través de la noche y la luna se va Oh no, no debes cruzar en la luna del silencio Ellos son seres perdidos en busca del mal En busca del mal No, no debes entrar en la lanza del fuego Corre a través de la noche Corre a través de la noche y la luna se va Oh no, no debes cruzar en la lanza del silencio Ellos son seres perdidos en busca del mal Corre a través de la noche La luna se va Corre a través de la noche ¡Gracias por ver! No es difícil ver en las estrellas el destino de los tiempos Y hoy te contaré esas historias que se encuentran en el cielo ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Oye, oye! No es fingir dar con el sentido de las cosas a su tiempo, no Daré una razón para matar y te prometo estar muerto ¡Oye! 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 ¡No disparar! ¡Oye! 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 ¡No disparar! ¡Oye! 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 Me vas a dar, me vas a dar Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Ten más cuidado Oye, oye, oye Oye, oye, me vas a dar Oye Hoy han vuelto a disparar sobre los campos de guerra Defendiendo con los dientes cada puñado de tierra Los dos recuerdos me habitan en el despierto Vivos los muertos descansan en el cementerio España en guerra Es tu guerra, no la ves España en guerra En el 36 Hoy han vuelto a disparar sobre los campos de fuego Esa crisis no les va Ponen sus vidas en fuego Los dos recuerdos que habitan en el despierto Vivos los muertos descansan en el cementerio España en guerra Es tu guerra, no la ves España en guerra Ven en el 36 España en guerra Es tu guerra, no la ves España en guerra Ven en el 36 Los dos recuerdos Los dos recuerdos me habitan en el despierto Vivos los muertos descansan en el cementerio España en guerra Es tu guerra, no la ves España en guerra En el 36 España en guerra Es tu guerra, no la ves España en guerra En el 36 España en guerra España en guerra izin España en guerra España en guerra Esti costumbe Unửa ании Sprinkle tonación En el 37 Tri- Música Tengo una idea para compartir, solo si tú quieres te la puedo decir, guarda el secreto. Música Ahora tenemos que dejarnos caer en algún lugar donde nadie nos ve, algo así es mucho mejor sin nadie, solo es donde existe el calor y las aguas que van. Aguas que van, aguas se van, aguas que van, aguas se van, en silencio hacia el mar. Música Y hoy ya sé por qué puedo confiar solamente en ti, sé que puedo mirarte a los ojos tal vez contigo. Todo mientras dure la luz y las aguas que van. Aguas que van, aguas se van, aguas que van. Aguas que van, aguas que van, aguas se van, en silencio. Aguas que van, aguas se van, aguas que van. Aguas que van, 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 en silencio. Gracias por ver el video 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 Abro las puertas, quedan al cuarto Tengo ahí un reloj Y a veces suena cuando está alegre Cuando está triste, no ¿A que no? No te voy a comer, no lo sé Pero decídete, explícate Decídete, explícate, explícate Déjate caer, déjate llevar Déjate caer, explícate, explícate Déjate caer, déjate llevar Déjate caer, explícate, explícate Déjate caer, explícate Explícate, explícate Déjate caer, déjate llevar Déjate caer, explícate, explícate Déjate caer, explícate, explícate Déjate caer, explícate, explícate Déjate caer, explícate, explícate Déjate caer, explícate Déjate caer, explícate Déjate caer, explícate Tu cuerpo, sin ropa, bajo Mis gafas de sol Marcas, destino, marcas la línea a seguir Posas, desnuda, posas desnuda o sí Sueña rollo duro, mientras meneas el culo Sueña rollo duro, mientras meneas el culo Sueña lo oscuro, tu rupa pa' tu Hay fotos en revistas con portadas de exhibición Ella sonríe, muestra su encanto Rubias y morenas, muchas son de ocasión Si miras, te miras, mientras más cerca es mejor Suena rollo duro, mientras meneas el culo Suena rollo duro, mientras meneas el culo Oye, suena rollo duro, mientras meneas el culo Suena rollo duro, sin rollo duro, mientras meneas el culo Oye, suena rollo duro, duro, rupa pa' tu Sueñan los cú, duru babadú 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 Y no interesa No, no, no No interesa No interesa